Los partidos tienen un protocolo dentro del protocolo de bioseguridad presentado por la Di Mayor y la Federación al Gobierno Nacional. No sólo aplica para jugadores, cuerpo técnico y delegados. Incluye además árbitros, policía, personal de apoyo y hasta las autoridades del partido. Cada integrante de la Di Mayor que ingrese a un estadio como comisario del partido deberá someterse a una prueba molecular PCR de detección de COVID-19 que tendrá que realizarse entre 5 y 7 días antes del primer partido. Únicamente podrán ingresar al escenario las 35 personas que cada equipo registró inicialmente en la fase de entrenamiento. Además de la prueba molecular que se realizará después de los primeros 15 días de entrenamiento, se deberá continuar con el cronograma de test rápidos de coronavirus antes de iniciarse el partido. En caso de requerir un relevo por lesión de un jugador, éste deberá haber cumplido estrictamente con las pruebas moleculares y rápidas, así como las normas de higiene, desinfección y bioseguridad. La Di Mayor exigirá a todo el personal auxiliar que ingrese a los estadios el uso de tapabocas, guantes y gel antibacterial. Ese organismo exigirá un certificado a las demás entidades que ingresen al estadio que demuestre que sus delegados no tienen COVID-19 y que éstos han sido sometidos a las pruebas correspondientes. El comisario del partido tramitará las planillas oficiales del encuentro a través de medios digitales. También será su responsabilidad desinfectar el tablero electrónico en el camerino de los árbitros. Apenas finalice el encuentro, el cuarto árbitro es el responsable de entregar el tablero desinfectado al comisario de campo. Los gerentes o delegados de los equipos deberán tramitar las boletas de sustitución dentro del partido por medio digital. Los estadios con cuatro camerinos garantizarán sus óptimas condiciones. Lo anterior para que cada equipo pueda hacer uso de dos de estos y evitar aglomeración y garantizar distanciamiento físico. Solo los jugadores ingresarán a estos espacios. También los gerentes deportivos y delegados de cada equipo deberán diligenciar y remitir la planilla del encuentro en la plataforma Comet. Esto se realizará tres horas antes del encuentro. El club local debe garantizar el suministro suficiente de desinfectante en spray a los recogebolas, quienes deberán rociar los balones en cada cambio. Quedan prohibidos los saques de honor, activaciones de marca, homenajes y desfiles y niños en actos protocolarios. Los beneficios que tiene este protocolo que se está trabajando para el fútbol, pues yo creo que son muy importantes porque básicamente cubren todos los en el entorno de no solamente los jugadores, el cuerpo técnico, el personal administrativo de los clubes, el personal administrativo y logístico de los estadios. Y son todas estas personas que tienen algo que ver durante el desarrollo de los entrenamientos, las competiciones, incluidos hasta los familiares de los jugadores, para que se pueda desarrollar el fútbol en el entorno más seguro posible y esto le pueda dar no solamente a los jugadores, sino a todas las personas que están ahí participando de lo que va a ser la organización de los campeonatos y de los entrenamientos, pues una sensación de tranquilidad que yo creo que es lo más importante en este momento.